Renault lanzó un nuevo vehículo, el Kwid, y para ello, bueno, pues tuve la oportunidad de asistir a la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, para poder manejar este vehículo. Y bueno, ¿qué es el Kwid? El Kwid, bueno, es un pequeño vehículo tipo Sport Utility, así lo denomina la marca francesa, y digamos que ya en su estética nos recuerda mucho, digamos, a modelos como el Duster o como el Oro, que mantiene este estilo, digamos, un tanto aventurero, por así llamarlo, de los vehículos de Renault, digamos, de esos autos recreativos. Pero bueno, para gran sorpresa de nosotros, una vez que llegamos, es de que nos recibieron con el Kwid, y nos, así que íbamos en coches llenos, cuatro pasajeros, y de ahí tomamos camino hacia uno de los miradores del Cañón del Sumidero, para lo cual tomamos un camino, digamos, bastante empinado, era una subida completa, y la verdad es de que, admirablemente, el coche no sufrió en demasia por falta de potencia, y eso que este modelo, pues tiene un pequeño motor de tres cilindros, de un litro, con apenas 66 caballos de fuerza. De hecho, ahí hubo algunos comentarios, de recordando al Volkswagen Sedan, que era un vehículo que en ese entonces, pues tenía, en las últimas versiones, creo que tenía 60 caballos de fuerza, y la verdad, pues, admirablemente, el vehículo subió sin ningún contratiempo. Lo único que sí, es que en el manejo es un vehículo que siempre te obliga a estar por encima de las 3,500 revoluciones, puesto que debajo de ese rango de revoluciones, el vehículo sí pierde potencia, entonces sí le cuesta más trabajo moverse, pero la verdad es que lo hizo bastante bien. Otra cosa admirable de este vehículo, es el nivel de seguridad con el que cuenta. Es de los pocos vehículos en su tamaño, que incluye cuatro bolsas de aire, ABS, y la verdad, pues, es que, para, digamos, considerando el precio y el tamaño, la verdad, es de que en ese sentido, es un vehículo bastante completo. Ahora bien, como es un vehículo que, de alguna manera, está orientado a un público joven, la parte de infoentretenimiento, la verdad, que está muy bien resuelta. Tiene una pantalla de 7 pulgadas, donde tienes las aplicaciones de Apple CarPlay y Android Auto, lo cual, bueno, pues, te da toda esta capacidad de conectividad con los nuevos teléfonos inteligentes, y lo cual, bueno, pues, ya es como un artículo indispensable en los vehículos de hoy en día. La verdad es de que es un vehículo que, en el interior, predomina mucho el plástico, pero, bueno, se entiende que es un auto barato, es un auto, digamos, de entrada, por lo cual, no puedes exigirle, pues, una calidad de acabados, pues, digamos, de mayor calidad. No obstante, no encontramos extraños crujidos, o sea, o ruidos muy molestos, y la verdad es de que es un vehículo cumplidor. Ahora, gracias a su tipo de carrocería, que es un tanto elevada, el vehículo, digamos, te permite sortear perfectamente, digamos, las imperfecciones del asfalto, digamos, muy comunes en todo el país. O sea, hoyos, baches, topes, y demás, la verdad es de que, pues, gracias a la elevación de su carrocería, pues, permite sortear muy bien este tipo de obstáculos en el camino. Ahora, por otro lado, pues, gracias a las dimensiones de su motor, y a pesar de que todo el tiempo, te digo, lo teníamos que tener en 3,500 revoluciones, pues, sí resultó un auto con una buena economía de combustible. Después de las pruebas de manejo que tuvimos con este vehículo, todavía en la computadora de viaje traíamos, pues, nos marcaba un consumo de 17 kilómetros por litro. La marca promete 20, pero yo creo que en el rango de los 13 a los 16, sería como el rango, digamos, realista de consumo de combustible de este vehículo. Pero lo mejor de este Renault Kwid es su precio. El vehículo arranca en un precio de 164,900, lo cual, la verdad, pues, lo hace uno de los vehículos, pues, más baratos, y con mejor oferta en su segmento. Hay dos versiones más. Una es la que sigue, es la Iconic, que va en un precio de 179,900, y la Outsider, que viene siendo la más equipada, que tiene un precio de 199,900. La verdad es que es un vehículo que yo considero, Jorge, va a ser todo un éxito en el mercado. Este vehículo, a partir del 15 de mayo, ya está listo en las agencias. ¡Gracias! ¡Gracias!